Haciéndose eco de las irresponsables declaraciones que han tenido algunos voceros oficiales diciendo sin ningún tipo de investigación, y por eso digo que son declaraciones irresponsables y le hago un llamado a que se callen con estas cosas que ponen en peligro la paz de los venezolanos, de la familia venezolana diciendo que el Presidente de la República, sin haber hecho ninguna investigación, ha sido asesinado y que responsables de esto, dice esta columna, son los que hoy compiten contra Maduro en la contienda electoral es un llamado al odio, es un llamado a la violencia, y sin embargo no hay un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre el particular ¿Qué clase de irresponsabilidad es la de este señor que firma esta columna y de estos periódicos que publican esta columna donde están haciendo un llamado de este tipo, que en países como, por ejemplo, Ruanda una cosa como esta generó el genocidio más grande que ha habido en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis acabaron con los judíos, con los gitanos, con los rusos y con las personas sexualmente diversas 3 millones de tuxis fueron asesinados por una comunidad UTUS que estaba en el gobierno porque acusaron a los tuxis indebidamente de haber asesinado al Presidente de Ruanda y se produjo un genocidio por esto, eso es una irresponsabilidad y nosotros entonces tenemos que pronunciarnos frente a esto y el gobierno se tiene que pronunciar frente a esto y los poderes públicos se tienen que pronunciar frente a esto porque esto es una irresponsabilidad, esto es un crimen lo que se está tratando de hacer por razones electorales